Y por cierto, chavales, en estos últimos días, en estas últimas horas, se está creando un movimiento interno dentro del equipo Red Bull, sobre todo del lado de garaje de Sergio Pérez, para que por fin, y gracias a Dios, y a ver si esto ocurre, se acaben fumando a Hugh Bird. ¿Hugh Bird quién es? Bueno, Hugh Bird es el ingeniero actual de pista de Sergio Pérez. ¿Hugh Bird tiene mucha experiencia? ¿Tiene poca experiencia? Es un chavalillo, ¿vale? Es un chaval que tiene muy poquita experiencia, que de hecho, digamos que debutó en este puesto cuando firmaron a Sergio Pérez en 2021. Desde el 2021 hasta el actual 2024, Sergio Pérez y Hugh Bird han mantenido esa relación profesional de ingeniero de pista a piloto, piloto, ingeniero de pista, ¿no? Lo que pasa es que lo que hemos estado viendo en estas últimas temporadas, en estos últimos años, es que, bueno, el nivel de Hugh Bird es francamente escaso. Da igual con quién lo compares, o sea, a Sergio Pérez le cae, bueno, no es que le caiga, sino que es un ingeniero de pista relativamente pequeño para el pilotazo que es Sergio Pérez, ¿no? Y además también es un ingeniero de pista pequeño si se le compara con GP, ¿no? Con Lambiase, con esa dupla que forman Verstappen y Lambiase. Bueno, pues como te digo, y yo quiero además apoyar esta iniciativa, ¿no? Hay un movimiento interno dentro de Red Bull, de nosotros, de los medios, bueno, que nos queremos fumar en definitiva a Hugh Bird, ¿no? Bird out. Ahora bien, a ver tú, si eres muy listo, Iván, si te quieres fumar a Hugh Bird, ¿a quién coño vas a traer? Bueno, pues este es el kit del asunto. Estamos hablando, chavales, de Simon Rini, ¿vale? Y vamos a poner en contexto, este señor ha sido ingeniero de pista de Raikkonen, de Fernando, de Weber, de Ricciardo y de Alexander Albon. Y fue prácticamente el último ingeniero de pista que tuvo Red Bull, que le pudo más o menos poner contra las cuerdas a ese tándem, a esa dupla de Max Verstappen y de GP, ¿vale? De Lambiase, justo además en la época en la cual Ricciardo estaba en el equipo Red Bull. Ricciardo, en ese momento, su ingeniero de pista era este señor, como te digo, podía hacer más o menos frente a esa dupla de Max Verstappen y de Lambiase. Y además también Ricciardo, con este señor, con Rini, también fue quien pudo, bueno, sí, literalmente, ¿no? Superar a Sebastian Vettel en ese último año, ¿no? Que estaba en el equipo Red Bull en 2014. A partir de ahí, de hecho, a partir de la temporada 2018, Red Bull quiso nombrar a este señor, a Simon Rini, como, vamos a decirlo así, jefe máximo de las simulaciones o del simulador de Red Bull en su fábrica, ¿no? Pero pasaron las temporadas, de hecho, pasaron dos años y en 2020 Alexander Albon pidió un cambio de ingeniero y como, hay que pensar mucho, chavales, y como Red Bull en ese momento tampoco estaba, pues, como está actualmente, no tuvieron ningún tipo de inconveniente. De hecho, fijaros, ningún tipo de inconveniente, quiero decir, en volver a ascender a este señor que estaba en las simulaciones de Red Bull, en la fábrica, ¿vale? Trabajando en ello, a, pues, volver a ese puesto de ingeniero de pista y ser el de Alexander Albon. Y el comunicado que se lanzó en su momento, el comunicado que Red Bull lanzó en el momento, decía lo siguiente, y ojito a esto, dice, el equipo, en su momento, Red Bull, el equipo ha decidido fortalecer la experiencia y la base de conocimientos del grupo de ingeniería de pista o en pista de Alexander Albon, con el regreso de Simon Rini al equipo de carreras. Como equipo, estamos comprometidos a maximizar, estamos comprometidos a maximizar el rendimiento del RB16 y de nuestros pilotos. A este compromiso es a lo que yo me quiero agarrar, ¿no? El equipo Red Bull a día de hoy realmente está maximizando, sí, la dupla Verstappen y GP, por supuesto, pero la dupla de Sergio Pérez y de Huber la está maximizando, no cabe ninguna duda de que evidentemente no, ¿no? Entonces, si se crea este movimiento, si sobre todo Sergio es el primero que levanta la mano, pega un puño encima de la mesa y exige un cambio de ingeniero, que para empezar, por mucho que yo lo diga, tú pongamos el hashtag por redes sociales, etc, etc, eso también lo tiene que hacer sin ninguna duda Sergio Pérez. Bueno, pues si eso llega a ser así, el equipo, digo, si Sergio Pérez hace eso y nosotros también desde fuera intentamos presionar de la mejor forma posible o de la más máxima forma posible, no sé si esto está bien formulado, el equipo Red Bull de verdad va a tener ese compromiso que tuvo en 2020 y quiero decir, ojito a las fechas, ¿vale? Ya estamos en 2024, pero bueno, desde el 2021 y gracias en parte a Sergio Pérez, el equipo Red Bull ha podido volver a estar en la cima, ¿no? Es por eso por lo que Red Bull a día de hoy no se siente con esa presión, ¿no? De favorecer a Sergio Pérez, además de que, por cierto, vamos a darle también otra vuelta a esto, ¿no? Pero Sergio Pérez, evidentemente, es mucho mejor piloto de lo que era, bueno, de lo que sigue siendo a día de hoy, pero por supuesto de lo que era Alexander Albon en su momento. Por eso al equipo Red Bull le pareció fenomenal también, bueno, pues recoger, digamos, ¿no? A este señor, a Simon Rini, de ese apartado en el cual estaba en ese momento currando dentro del equipo Red Bull para volver a traerlo a ser ingeniero de pista, que como te digo, no solamente fue de Ricciardo, sino que de Raikkonen, de Weber, de Fernando, etc, 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 ¿no? En ese momento Red Bull estaba mucho más débil, así que necesitaban no solamente dos pilotos buenos o dos pilotazos, sino que además también cocos lo suficientemente buenos, o sea, cabezas que también estuviesen al nivel competitivo para poder enfrentarse de tú a tú a en aquel momento Ferrari o, bueno, sobre todo al equipo alemán, ¿no? Claro, en el momento en el cual Alexander Albon se pira, que es un piloto un poquito más inexperto y que necesita una gran atención de su ingeniero de pista. O sea, viene Sergio Pérez, pone todo en práctica y gracias a él y a Verstappen y a todo el equipo Red Bull vuelven a estar en esa primera posición, ya no se necesita a ese magnífico ingeniero de pista al lado de Sergio Pérez, porque para empezar, dos cuestiones, ¿no? Red Bull ya lo tiene todo más o menos hecho, ya tiene, pues bueno, una fase muy buena del monoplaza y con que tengan a ese primer piloto en primera posición, más o menos les vale, ¿no? Y segundo punto, como Sergio Pérez es mucho mejor piloto que Alexander Albon, también a Sergio no hace falta, ¿no? Que le subamos a alguien tan inteligente, a alguien tan pro, ¿no? Le podemos meter a alguien un poquito entre tú y yo, ¿vale? Que no se lo tome a mal Huber. Le podemos colocar, pensó en su momento Red Bull, ¿no? A una persona un poquito más coja, a un ingeniero de pista más inexperto, con menos o con más carencias, mejor dicho, y bueno, así Sergio Pérez no se sube tanto a la chepa de Max Verstappen, ¿no? Porque, chavales, esta es la realidad. Sergio Pérez, lo de siempre, que se le critica, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Chavales, no tenemos muchas veces la idea de lo importante, ¿no? De lo vital que es tener a esa otra persona al otro lado del muro. Hace pocos días os ponía incluso, ¿no? En un propio vídeo aquí en YouTube, en un vídeo mío, una declaración, bueno, una declaración, la radio, ¿no? De Hugh Baird, cuando Sergio Pérez le pregunta sobre la vuelta rápida. Sin comentarios, chavales, sin comentarios. Sabemos tú y yo perfectamente que ahí no está Baird y hay alguien un poquito más agresivo, más con ganas de ganar, más, tío, pues ya sabéis, ¿no? Que no se calla con lo que le digan desde arriba. Y cuidadito lo que podría estar haciendo a día de hoy Sergio Pérez, porque sí, los pilotos son buenísimos, los pilotos gestionan muy bien las carreras, muy bien los neumáticos, muy bien lo que tú quieras, pero si después preguntas a tu ingeniero, oye, ¿dónde está este? ¿Dónde está el otro? ¿Qué neumáticos lleva? ¿Qué neumáticos lleva el de atrás? Y muchas veces, ni siquiera el piloto, si el ingeniero es bueno, muchas veces el piloto ni siquiera tiene tiempo para preguntar, porque ya el otro se lo está diciendo, ¿no? Vosotros os imagináis a Hugh Baird comentándole desde fuera, desde el muro, a Sergio Pérez, lo que puede hacer para ganar a Max Verstappen. Eso no ocurre en la puta vida, señores. O lo que podría hacer Sergio Pérez para conseguir una vuelta rápida, o lo que podría hacer Sergio Pérez para degradar mucho menos, yo qué sé, lo que sea, ¿no? O simplemente la simbiosis, ¿no? Que tiene Max Verstappen con Lambiase. Sabemos que el feedback o la retroalimentación que da Verstappen no es la mejor del mundo, pero no importa, porque si tienes un ingeniero de pista tan bueno como es Lambiase, que entiende a la perfección lo que quiere decir Verstappen con lo que dice, y después le toquete en el coche y funciona, esa simbiosis es la que muchísimos pilotos, por no decir todos, deberían de tener, ¿no? Y sobre todo, sería casi casi que la obligación de la puta escudería de Red Bull, de Ferrari, de Mercedes, de cualquier escudería, como ellos muy bien dijeron hace ya cuatro años, ¿no? En este comunicado del 2020, lo que os he leído, ese compromiso de maximizar los garajes, de maximizar la ingeniería de pista, de facilitarle la vida al piloto, ¿no? Es que vuelvo a leerlo, como equipo, esto lo escribió Red Bull hace cuatro años, como equipo estamos comprometidos a maximizar el rendimiento del RB16 y de nuestros pilotos, vale, sí, ok, mitad de estas trofas sí que la cumplen a día de hoy, ¿no? Están maximizando el rendimiento del RB20, pero lo que no están maximizando es el otro piloto, en este caso, Sergio Pérez, ¿no? Así que, por favor, por favor, Rini in, bird out, pero como te digo, por mucho que yo grite, por mucho que tú grites, tío, por mucho que nos juntemos, que escribamos tweets, que subamos historias, que se comparta este vídeo, que se dé like a este vídeo, que lo que sea, lo primero de todo, tío, es Sergio Pérez, Sergio, tío, por favor, brother, obviamente, bueno, no sé si te verán los vídeos o no, tío, pero por favor, tío, si te llega esto o lo que sea, pregúntalo, tío, si tampoco tienes que empezar aquí a partir cuellos, a reventar, a pegar hostias dentro de Red Bull, no, tío, pero un día te reúnes con Horner, una cena, una comida, un tardeo, tío, un sándwich mixto, tío, que te tomes, yo qué sé, hermano, después del Gran Premio y hables un momento con Horner y, tío, no le puedes preguntar, oye, tal, ¿qué te parece, tío, si me cambias el ingeniero de pista, tío? Es que tampoco sabemos si eso Sergio Pérez se lo ha preguntado o no, ¿no? Eso la verdad es que no lo sabemos, pero tanto costaría, tío, que Sergio le hiciese esa pregunta a Horner, tío, y a ver, sobre todo, también después qué es lo que le contesta a Horner, porque en función de esa respuesta, de esa pregunta, ¿no?, que le recibía Sergio Pérez, en función a su respuesta, podríamos saber si de verdad Red Bull tiene ese compromiso o no con ambos pilotos, si sabemos que Red Bull tiene el compromiso con Verstappen y con Lambiase y con GP, pero con la otra parte no, y sobre todo porque Sergio es muy bueno, porque Sergio es muy bueno, si a día de hoy estuviese Alexander Albon, ¿tú te crees?, bueno, mejor dicho, si en 2020 no ocurre lo que ocurre de que despiden a Albon o no cuenta con Albon y firman a Sergio Pérez, ¿tú te crees que en el 2021, si Albon siguiese o hubiese estado en el equipo Red Bull, le hubiesen puesto a Hubert? Ni de puta coña, de hecho, si a día de hoy Albon siguiese en el equipo Red Bull, tengo serias dudas de que su ingeniero fuese Hubert, y si lo fuese, sería a lo mejor desde hace un año o desde hace dos años, pero 2019, sobre todo 2020, 2021 y 2022, sí, porque en el 2022 todavía Ferrari y al inicio estuvo medio, medio picantón ahí con Red Bull, ¿no? Seguro que Albon hubiese seguido contando con la experiencia y con el trabajo de este señor, ¿no?, de Simon Rini. Por cierto, esto es complicado de que el equipo Red Bull lo haga, de que se fumen a Hubert y de que traigan a Simon, a Simon, por supuesto que no, chavales, porque este señor sigue currando a día de hoy con el equipo Red Bull, y por cierto, como ocurre en ese apartado, en las simulaciones del equipo Red Bull, en su fábrica, quiero decir, conoce a la perfección, entiende a la perfección en monoplaza, o sea, sé que básicamente la comodidad de volver a ese puesto de trabajo, pues no sería muy complicado, chicos, porque ya os digo, no se ha ido a Ferrari, ni se ha ido a Mercedes, ni se ha ido a McLaren, no, 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 sigue curando a día de hoy dentro del equipo Red Bull, y no es que limpie las basuras, no es que limpie los servicios, hermano, de Milton Keynes, ni muchísimo menos, sabe cómo funciona el RB20, lo entiende perfectamente, y lo único que le costaría a este señor sería, nada, pues empezar una relación de profesionalidad, digamos, con Sergio Pérez, porque el coche lo entiende a las mismas maravillas, y chicos, qué ganas, qué ganas, qué ocurriría con Sergio Pérez si tuviese a alguien inteligente al lado del muro, que sabemos la de cagadas estratégicas que ha hecho a Hubert, que sabemos la de veces que seguramente se calla, sabemos la de veces, como el otro día que os puse ese clip, que Hubert le cuenta medio mitades o medio verdades a Max Verstappen, pero a mí qué cojones me importa que Verstappen tenga ya la vuelta rápida, no eres ambicioso, Bert, no eres competitivo, vale, sí, que después el piloto es el que consigue la vuelta rápida, el que se lleva la medalla, el que se lleva el premio, pero si sois un equipo, si tu piloto gana, tú también sientes que ganas, tío, el otro día, mira, por ejemplo, durante Japón, ¿no? Sainz y Ricky. Ricky, que es el ingeniero de pista de Carlos Sainz, quiero decir, no le puso las cosas complicadas para que adelantase a Leclerc, no, 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 sabía que Carlos tenía que quedar por delante, y Ricky seguro que es una persona también competitiva, y, vale, aunque sepa perfectamente que Ferrari está por y para Charles Leclerc, tío, Ricky al final quiere ganar, o sea, eso al final es su currículum, ¿vale? Dentro de dos años, Ferrari se lo fuma, le despide, y Ricky, con las victorias que ha conseguido junto a su piloto, que en ese momento, ponle que ha sido Carlos Sainz, o sea, tío, pues puede tener buenas ofertas por parte de otra escudería. Hubert, como se lo fumen, ¿a quién van a llamar? Bueno, ¿a quién van a llamar? Hubert, ¿a quién va a llamar? O qué llamadas va a tener Hubert en su teléfono móvil cuando no ha demostrado nada, cuando ha demostrado que es un ingeniero de pista lamentable. O sea, con esto quiero decir que también un ingeniero de pista, chavales, tiene que tener esa sangre, esa pasión, esas ganas por ganar, por mucho que el piloto gane, un ingeniero de pista sabe que sin su información y que sin sus comunicaciones, el piloto está francamente perdido, ¿no? Cosa que ocurre a día de hoy con Sergio Pérez y con Hubert, lo que pasa es que como tienen tanta sobrada con ese coche y Sergio Pérez es lo suficientemente pro, lo suficientemente bueno como para enmascarar las carencias y el déficit que tiene Hubert, pues bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Pero si Sergio no fuese tan buen piloto a Hubert ya se lo hubiesen fumado hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Sergio lo que necesita es eso, un Ricky, un Simón, tío, lo que sea, pero lo que no puede seguir, Sergio, ojalá este año será complicado, ¿no? Que también podría ser perfectamente, que a mitad de season se lo fumen y suman a Simón Rini, ¿no? Como te digo. Pero si no es para este año ya, tío, que el próximo año 2025 haya una medio cláusula, tío, en el contrato o la renovación de Sergio. Venga, va, yo renovo con vosotros por un año o por dos años, por lo que queráis, tío. Pero, por favor, me cambiáis a este, tío. Me lo cambiáis porque es que si no esto no puede ser así. Claro que aquí en todo esto hay una pregunta muy interesante, muy importante y es ¿los Verstappen tendrán también algo que ver en esta toma de decisiones? Pues posiblemente, chicos, porque claro, si a Sergio Pérez le ponen un ingeniero de pista competitivo, ¿tú qué te crees? ¿Que Verstappen se va a sentir igual de cómodo? Ni de puta coña colgado, entonces, posiblemente ahí sí que te da que ver bastante la decisión de los Verstappen, pero tío, Horner, ¿un piloto toma las decisiones de un equipo o la tomas tú que es team principal? ¿Tú por quién miras? ¿Por ese piloto o por el bienestar del equipo? No, sí, por el bienestar del equipo, Sergio lo sigue haciendo bien. Ya, ya, ya. Sí, sí. Horner, ¿sabes que lo puede hacer mejor Sergio Pérez? Sabes, Horner, que si pones a ese tío, fíjate en lo que consiguió Ricciardo, tío, con ese señor. Más o menos equiparar a Verstappen y a GP, tío. Ya sabes también que ese señor ha currado con Raikkonen, con Weber, con el puto Fernando Alonso, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. No me pongas a un tío, a un novato, tío, junto con Sergio Pérez. Después encima le caen los palos a Sergio Pérez. Pero si menos mal que Sergio es como es Sergio, si no, aún peores resultados haría con el pieza, con el fiera que tiene ahí en el muro de boxes. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, pero qué buena opción sería, señores. Qué buena opción. Yo creo que todas son buenas opciones, excepto la de que Hooper continúe. No, 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 no. ¿Qué?